Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chavales, estamos en el segundo capítulo del modo carrera y bueno chicos, hoy vamos a comenzar la liga, primer partido contra el Alavés y a ver como nos sale todo cuando terminemos la carrera que va a ser después de la liga, vale y bueno, después de todas las competiciones, el 30 de junio del año que viene, pues voy a grabar un vídeo, vale el vídeo va a ser un tutorial, un glitch, vale, para que os vayáis ya dando cuenta y vamos a ver que se cuece en el primer partido, vamos allá, tarjeta María para Lenglet, gol de Luis Suárez lo que no tenemos metido es a Neymar, vale, ahora lo meteremos a ver, a ver, que se cuece más por ahí, vamos Barça, mete otro, que meta otro el Barça ahí, cambia Coutinho por Dembélé, gol de Nui, gol de Nui, nos empatan el partido nos empatan el partido penalti fallo de Luis Suárez, me cago en Luis Suárez me cago en Luisito pero el primer partido perdió chavales, bueno empatado, perdón vamos a meter a Neymar, vale, por lo que vemos es mejor le tengo en la reserva porque le, porque yo que, porque estaba ahí, porque, porque sí, vale sí, cambiamos el sistema del juego aunque tenemos a Dembélé en la reserva, bueno, da igual porque tenemos a Coutinho en el banquillo para cambiarlo así que perfecto, como veis vamos a estos en liga un poco mal, vale a ver le damos, le damos a simular partido vamos a ver que, vamos a ver que pasa contra el Valladolid contra el Real Valladolid a ver, a ver a ver, a ver la tarjeta amarilla que está viendo para el Valladolid ahí va a estar ahí gol de Luisito, que no me había dado cuenta y vamos a ver, gol de Marcos, el 0-2 cuidado, que estamos metiendo en la paliza al, eh el Valladolid y creo que ya lo mejor es, bueno, un 0-2 bastante bien ardo no está mal eh, cuarto en liga y el Madrid, pues no sé dónde está esa es la cosa y si el Madrid está abajo yo estoy feliz a ver eh oferta de trabajo por ese medio, no no le voy a dar ni a rechazar porque yo que no se me apetece ¿quién será el delantero estrella del 2018? bueno, estos son pues la los traspasos del invierno yo le voy a simular todo como digo, eh todo, todo, todo todos los partidos hasta los partidos importantes todo, ¿vale? voy a simularlo vamos Atlético de Madrid parece que no quiere nadie Atlético de Madrid no tiene buena pinta pero no, no, da igual a ver como ya sabéis Neymar se la saca muchas veces y marcó creo que tres goles en un partido no, dos y lo hizo bastante bien ardo y por último el último jugador y ya le damos otro partidito que nos toca contra el Huesca que encima lo cala así que creo que le vamos a meter unos poquitos vamos a ello vamos a contra el Huesca vamos casi siempre suave y siempre abre la lata ojo no hay goles ahora mismo, eh no hay goles tarjeta maría para el inglés lleva dos tarjetas gol de Neymar vamos vamos Neymar gol de Álvila hola ¿vais a marcar? gol de Jordi Alba sí señor tarjeta maría Rivera y yo creo ah y doble la tarjeta para el inglés ah bueno yo creo que le vamos a ganar por más Huesca y vamos bastante mal pues estamos ganando por muy poco así va la liga así va la liga bueno también ha jugado la mayoría de los equipos pero bueno ahora vamos a ver el siguiente partido no sé si eso era ya de Champions o de Champions 9 porque si no ya saldría lo de la Champions vale ya saldría eso contra la Real nos toca contra la Real bueno no está mal como vemos así va la liga y como vemos ni tan mal ni tan mal la liga seguimos vamos a jugar otro partido de la liga Santander en visitante contra Real visitante que ya sabemos que la Real Sociedad al Barça se le da muy mal de visitante vamos aunque haya ganado el último partido pero eso fue en el campo del Barça y también ganó en su campo gol de la Real gol de la Real Sociedad que nos empieza a ganar ay Dios ay Dios porque ya sabemos que al Barça se le da muy mal yo no sé qué le pasa pero se le da muy mal y creo que vamos a perder el partido 1-0 perdemos el partido 1-0 señoras y señores perdemos nuestro primer partido que bonito me ha encantado bueno contra el PSU bueno Murillo estoy disfrutando mucho con mi juego hombre por favor vamos a meter ahora vamos a jugar el partido de Champions contra el PSU ve que tal ojo se tomaría para Piqué Gordon Neymar a ver a ver a ver gol de Balcon y gol del PSU pero ganamos 2-1 el primer partido vamos y y así va la liga señoras y señores así va la liga muy mal vamos muy mal jugamos contra el Girona dentro de casa espero que no nos den problemas gol de Busquets el minuto 1 wow que rápido ha marcado gol de Rugby lo de partidos facilito anda los ha marcado vamos gol de Luisito otro gol de Luis y ganamos el partido y ganamos el partido y como vemos pues nos vemos ahí en un partido menos el el Atletic Club vamos gol del Barça corte de Messi vamos vamos que nos vamos pero se lleva alguien va a pasar una cosal un momento ahí va venga el Valencia se ve que gana su rival por 1-0 vamos a jugar el último partido o bueno no vamos a dejar el vídeo por aquí sin que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo dejar un like si os ha gustado suscribiros al canal y adiós